En ninguno de los dos, así que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bienvenidos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Visite a mi familia. I visited. Visite. Ajá. My family. Ah, okay. No. 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 Alright. So let's start. We are going to start with a funny activity. vamos a empezar con una actividad divertida por si andamos de mal humor se nos olvide el mal humor el estrés everything you have to mimic i don't know if you're good at mimic mimicking but you'll do that vamos a hacer mímicas you are going to mimic activities you do you are going to mimic activities you do for example if i do this what is that what is the daily activity take a shower yes that i take a shower so you have to mimic activities that you do así que tienen que hacer la mímica de lo que ustedes hacen y hay que hacerlo lo mejor posible porque si no damos vamos a seguir hasta que nos entiendan so you have to do it well okay vamos a empezar lo vamos a rifar el primero i'm going to write a number here if you tell me the one i have you start el que me diga el número comienza i have a number here from one to ten okay katia please give me one one number from one to ten eight no me has number number your number a number from one to ten Oh, el micrófono, Mirna Ok, hoy sí Sí, Mirna, dígame Sí, gracias Eso es lo primero, Mirna Tú eres el número uno Tú vas primero Ok, entonces puedes empezar Ya puede comenzar Vamos a ver qué es A descifrar esa mímica Ok If you know it, please say it Si se recuerdan del verbo y entendieron You can say it Brush, hair, teeth Jenny, ya no sería my teeth Porque no estamos hablando de los nuestros Good Thank you, Mirna Now you can choose the next person A usted le toca escoger quien sigue, Mirna Choose the next person You have Marisela, Neemías, Adonai Ana, Katia, Jenny Hi, Adonai Adonai Ok, Adonai ni sabe qué está pasando Ya Ok, Adonai, you have to mimic You have to mimic an activity you do And your classmates are going to try to understand what you are doing Tienes que hacer una mímica de una actividad que tú hagas Está bien que lo pienses porque acaba de llegar Así que lo agarramos a quemar ropa como dicen Así que lo agarramos a quemar ropa como dicen It's okay, you can take your time I think Ah, ok, yes And now, what is he doing? What is that activity in English? Con mi cabello Con su cabello Con su cabello Correct Ok Adonai Es tu turn Choose otra persona Except Mirna She already did it Mario está No You have Jenny, Nehemiah, Katia Marisela en Ana Marisela Marisela Ok Marisela continue Ok What is that guys Ideas Putting on makeup Is that the activity Marisela Makeup Put on makeup No Limpieza de la cara Ah ok Pero no lo hubieras dicho Para que hubiera Ahí luchando Ok Alright Marisela So wash She is washing Her face Right Ok Marisela Thank you Choose the next person Marisela Who is next Who is next You still have Nehemiah Jenny Mauricio Mineth Mineth Jennifer Jennifer Okay Jenny No se vale copiar Jenny Si ya la hicieron Hay que hacer otra Ok Ok What is that Ok Easier What is that activity in English Who remembers Drink her coffee Ah ha Drink her coffee Thank you Very good Now Jenny Who is next Hi Nelson Hello Mineth Welcome Mauricio Good evening guys Thank you Yes Jenny Who is next Quien sigue I don't hear you Jenny Nehemiah Nehemiah Ah ok Ok Nehemiah So Mineth Nelson You have to try to understand What Nehemiah is doing He is doing He is doing He is doing a mimic What is he doing Katia Donai Mirna Do you have an idea Shave 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 Uh huh Shave He is shaving Or he shapes Ok Ok Thank you Who is next Nehemiah Mineth 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 Ok So I am going to tell you what we are doing Mineth Because she is surprised like what do I have to do Mineth Think about An activity that you do And mimic the activity Mimic one activity you do Solo it Mimica Ajá Una activity Que tú hagas Ay eso es tan difícil Vamos a tratar de leer la mente y la mímica En Nelson the same Nelson también Piensa en una mímica Desde ahorita para que se preparen mentalmente Ah ok What is that Do exercise Do exercise Mineth Yeah Se la puse fácil Estaba más fácil de lo pensado Ok Mineth Thank you Nelson Can you continue Ok Ideas Take a shower Ah ha Or dancing Right I was like Dancing Or taking a shower Ok Nelson Thank you Very good Ana Can you continue Can you continue Ana Hi Vladimir Welcome Hello 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 Ok Ana Vamos a tratar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Ideas 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 Vamos a buscar una luz Ok 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 Ana Can you see Ana Can you see No 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 se ve No se ve Ok Ana Don't worry No se preocupe Ana Casi no la vemos Vamos a decir que no es su culpa Thank you Thank you for trying Ana Thank you Thank you for trying Ana Thank you Ok Well we are going to continue We are going to continue I am going to ask you one question Think about departments that we have at work but in English Piensen en departamentos de trabajo Así como el departamento de marketing This is un departamento Think about departments you know in English Traten de pensar en algunos departamentos que ya se puedan en inglés Vamos a ver como estamos con ese vocabulary Who wants to start Quien ya se puede uno que lo pueda decir Departamentos, English, Departments Marketing, that's one Other ones Otros que conozcan en inglés Contability It's different It's different but thank you Vladimir Thank you Mirna Accounting Así sería Contabilidad Accounting Como de business Which one? Vent Como de ventas No sé Eso sería purchases Ok Mirna Thank you Mirna Which one do you know? ¿Cuál se puede? Human Human resources Ok Thank you Other ones guys ¿Cuáles ya conocen? In English Do you know other ones? No No More Maintenance Maintenance Departamento de mantenimiento Yeah That could be another one Katia Tal vez Como Producción Production Yes Ajá Production The production department Yes Continue brainstorming Sigan pensando Planning 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 ¿Cómo? Planning De planear Planificación Planificación Teacher y como recepcionista ¿Cómo sería? Pero esa es una ocupación Sería receptionist Pero como estamos hablando de departamentos Ajá Sería distinto Maybe Neemí Es ese de Plan Planear Tal vez sería como Como Manage The management Management En la empresa Hay una Hay un departamento De planificación Que planifica las compras La producción Dependiendo del pedido Del cliente Y no sería como El departamento De compras O así le llaman De planificación Planificación Entonces sí Planning The planning department Planning Ok Yes Do you know more? ¿Conocen otros departamentos? In English Which house do you say cobro? That is The Selling department I would say Ajá Departamento de cobro Ah Podría ser Collection Collection Los que cobran Y están ahí pendientes que paguen Collection Do you know other ones? Other departments? Job departments? It's your department Which one? Departamento Departamento Ok Ajá I don't hear you Anymore I don't hear you Anymore ¿Cuál dijo ¿Cuál dijo ¿Cuál es Departamento? Este Es que no sé Cómo se pronuncia Pero ¿Cuál? Como Ajá Departamento Como de recursos humanos Algo así Human resources Human resources Yes Yes Ana Thank you Yes Ana Thank you Adonai Do you have another one? Warehouse Warehouse Podría ser storage Como un apartamento De almacenamiento Storage Department Ok guys Thank you Well I'm going to give you more In this class You are going to Be able to describe Different departments In your workplace And things That we That we do Ok So here We have some Some departments We have the Production department That's the first one Research And development Purchasing Purchasing department Marketing We have Human resources Management And we have Number six Accounting And Finance No Finance Finance ¿Verdad? Así suena Finance Ok So here We have Some departments Ah Neemías Quality department Yes Ese también Está The quality department I checked The chat Ok So What do We have To do We have To match The name Of the department With the activities They perform Ustedes me van Me van a ayudar A localizar Donde está El La oración Que describe A production department Aquí están todas Y las vamos a ordenar And then we can talk About questions You may have For example Number one Nelson The production department ¿Qué oración Cree que Describiría Este departamento? What do you think? I'll give you a moment If you need to Traten de leer Y hay que irlos Uniendo We have to match The sentences For you Minet Do you have An idea Where is The production department Definition Yes Control And supervise The production That is correct Yes Very good This is number one Control And supervise The production Workforce And inventory Good job Minet Thank you Ok Let's see Number two Hi Doris Welcome We have Research And development Do you have An idea Doris About where We find The definition ¿Tiene alguna idea De cuál sería La definición De ese? Research And development And then We can talk About the vocabulary Luego yo les puedo Ayudar con el vocabulary Pero ahorita Vamos a tratar De De deducir Y Doris No se le escucha No se si Ha dicho algo Pero no se oye Nada No I don't hear you Doris Ok So Vladimir What about you? Do you have An idea Si El que sigue Delove Debello Design Design New Or Improve Improved Existing Products Products Or Processes Processes Yes That's Number two Research And Development They Develop Design Or New Or Improved Existing Products Or Processes Thank you Vladimir Then Purchasing Ok An idea Katia About the Purchasing Department Sería como Dijo Como compra Perdón Yes Entonces Sería la que dice Voy En Acquired Acquired Lo leeré yo si quieres y luego lo lees tú para que practiques pronunciation Buy En Acquired Raw Materials Production Equipment Etc For the use Of the Organization Go Hoy si lo puedes leer tú No sé si puede quitar el For the use El que El Tenía el Ah El Diablo Sorry For For the use Of the Organ Organ Organization Organ Oh There you go That's the one Thank you Katia So we have One Two And Three Now Marketing The marketing department Neemias Where do you see the definition for the marketing department Research and identify Lo leo yo si quieres y luego lo leo usted para la pronunciation Research and identify what customers want and need at the right place Correct Yes that's the one Thank you Thank you very much Okay so we have here number four Wait Number four Let me see Okay thank you Neemias Then let's continue with Mirna Human resources Management And you have two options Recruit Lo leo yo Y luego lo lee usted Para que Okay Don't worry Recruit And Recruit Select And train New Employees For the right job In the company Recruit Recruit And train And train Recruit Recruit Select 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 Uh-huh New Employees 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 Yes for the ring For 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 the right Right Job Right Job Right Job Job In the company Yes Mirna That's the one This is number five Thank you And then we continue with The last one Mauricio Can you help us with the last one Solo hay una opción ya verdad Lo voy a leer yo primero y luego lo lee usted para que practique pronunciation Keep Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows Ok Mauricio Thank you just the one here is financial financial Ajá Todo lo que empieza así de algo de financiero es file todo el tiempo Financial Finance Son las más comunes Ajá Ok Mauricio So thank you and very good job everyone You found the department Me imagino que tienen algunas palabras nuevas verdad Así que les puedo ayudar con los verbos con las palabras Ok Empezamos con el primero Research and identify customers Minet Yes Tell me Sí Yo tengo una duda con la palabra work force Work force Work force Son los trabajadores la fuerza que ellos dan a una compañía se le llama work force Porque si no hay empleados no puede funcionar el trabajo Así que eso es work force Thank you You're welcome Inflows Inflows And outflows The one you see here Inflow Inflow Is the money Yes I'm going to tell you in English And If Maybe somebody Can Can translate me So Or interpret me Sorry So inflow Is the money That go Inside the company The money That Goes Inside the company Alguien que Que quisiera decir lo que entendieron Que dije El dinero que va adentro de la empresa El que entra Yes Katia Correct Outflow is the opposite Is the money that goes away Ok That's the money that goes out of the company Outflow Outflow Katia What is Eh Ajá Es el dinero que se va de la empresa Ajá Ese sería el dinero que sale Inflow Inside The company Outflow Outside The company Ok Ok Thank you Then Employees Estamos bien con employees La conocemos Yes Vladimir Jenny Employees Si No Es como empleados Ajá Eso es Employees son empleados Es la palabra Envolving Envolver Envolver Envuelve It's a verb Es un verbo Ajá More Develop Aquí está la palabra Develop Desarrollar It's a verb Develop Desarrollar Design Diseñar Ok Raw materials Aquí se interpreta como materia prima Sin embargo La palabra Raw Es como crudo Eso significa crudo Raw Pero ya compuesto con la palabra materials Es la materia prima O sea la materia que se utiliza Ella la La cambian de forma That is raw materials Equipment Equipo Pero no equipo como de partidos de fútbol Sino que es equipo como de material Que se utiliza en un trabajo Equipment More guys Do you have questions? Recruit Do you know the word recruit? Recruit? Reclutar Yes Ajá Thank you Vladimir Reclutar Train Podría ser train Pero en este caso Es entrenar Si tiene los dos significados Depende de Cómo se esté utilizando Depende del contexto Train Training Is there something else guys That I could help you with? La que dijo No sé si está bien pero Which one? Enquire Enquire Acquire Adquirir Adquirir More words Nehemiah Nelson Doris Jenny Questions Doubts Dudas About the vocabulary Or anything related to this? The Workforce Workforce Fuerza de trabajo Workforce Fuerza de trabajo Ok So let's continue So Last week We started to study simple present We study affirmative statements Negative statements Questions Today We continue practicing simple present But we are going to study WH questions Ahorita seguimos con simple present Lo seguimos practicando en distintas maneras Pero siempre simple present Y ahora vamos a estudiar cómo se hacen WH questions Son preguntas pero a veces se les agrega otra cosa Porque solo hemos estado estudiando las preguntas No Just no questions Right So today We are going to study WH questions Just one moment WH questions If you want to write down the structure This is the one it's very it's very simple to create the questions you have different options, we have what where when why what time and there are others there are others that I will tell you in a moment ok, solo para que estemos en la misma página, en la misma página what es que, verdad what, que where donde where, donde when cuando cuando why porque why, porque what time a que hora también está which which hay dos que se las voy a dar de último porque vamos a hacer una excepción a la regla van a trabajarse de manera distinta pero está también which que es cual y who que es quien who así se se oye como que solo fuera una j y una u who ok and you have the structure here you have to use the wh question plus do or that plus the subject plus the complement o sea que lo único que vamos a hacer distinto acá es que vamos a agregar al principio de la pregunta una de estas palabras porque ya estábamos agregando do or that al principio pero ahora vamos a no solo va a ser do or that sino que va a ser primero una de esas de esas wh questions y luego do or that y recuerden que do or that va a depender del sujeto depende del sujeto tienen que usar do or that i have some examples i have some examples here for you one moment ok so here you have the structure and and two examples nelson can you read the examples please ok what do you like which which sweater does cheat neo thank you nelson entonces aquí ya ven un ejemplo what es lo primero y depende del subject depende del sujeto ya utilizan do or that en este caso you utiliza do así que por eso es que estoy usando do why do you like y luego continúan bueno en este caso ya no hay más que agregar solo what do you like 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 what could you answer what do you like 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 Ok, here you have another example. Which y who, luego se los explico. Un momento. Ok, so here you have the structure. What do, do is used with I, you, we and they. Aquí va con todos los que tenemos que utilizar. Tú, con todos estos sujetos. Y luego ponemos el verbo en su forma base como siempre. O sea que lo único distinto acá es que le estamos agregando una information question al principio. Que le van a utilizar la que ustedes sientan que es la apropiada. Ok, what, what do I eat? Y si ustedes quieren pueden agregar más en el complemento. What, what do you eat in the morning? Para agregarle un poquito más, podemos agregarle un complemento. What could you say, Doris? What do you eat in the morning? What do you mean? Ajá I eat, 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 eat. Eat. ¿Qué es lo que come? Tosh Tosh and coffee ¿Qué es la primera palabra? No entiendo la primera Sorry Tosh ¿Qué es? Ah, toast Ah, ok, sorry Ajá, ok, correct Y así es la manera de contestar Siempre seguimos el mismo patrón I eat Y luego continuamos Así que todo esto va Va en unión con lo que estábamos estudiando La semana pasada Es la continuación Ok, thank you Doris What about you Adonai, what do you eat In the nights What do you eat In the nights I eat pupusas Pupusas Which pupusas Are your favorite Fish and bean Yeah, those are good Pork Pork pupusas Are good too Correct, Adonai Now, Iris What do you eat At noon Al mediodía What do you eat At noon Or for lunch Iris I eat salt I eat salt In the lunch Correct, Iris Thank you Then here we have Does We use does With he She And eat And eat What does She Eat Y siempre El verbo Va en su forma Base Ok, for example Let me check Marisela What does Your mom Eat What does Your mom Eat Yes 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 That's What I said She 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 It Pan Bread And coffee Bread And coffee Yes Correct I want to show you More examples Thank you Marisela That is correct But I have the examples In the book Ok Information Questions Aquí tenemos otros ejemplos más Y ustedes pueden ver Diferentes opciones Hay unos que ya casi se los explico Ok Can you read the first example The first two, Jenny The first two examples The question and the answer Ok Jenny Ah, ok There you go Dijo Jenny O Jenny 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 No está Jenny Jenny Sí Jennifer Ay, lo siento Es que me confundo Siempre que dice Sorry Te diré Jennifer Entonces así ya no Ya no nos confundimos Marce me puede decir Es que a mí me gusta Marcela Ah, ok Marcela Voy a ver si me logro acostumbrar La primera La primera, ¿verdad? Yes, please Vaya, dice What do I do? Con la respuesta Please I supervise The production Workforce Where do you Work Where do you work Work? I work In the account Accounting I, se me olvidó Accounting Department Yes, thank you Jennifer Marcela Sorry Katia Can you read The next ones Please Where do you No When When do When do We Go Go To the Meetings We go To the Meetings To time A week At Week How do You They No How do They Plan The Marketing They Investigate Investigate The Customers Needs And The last One What Time What Time Do You Take Breakfast I Take Breakfast At 8 A.M. Correct Thank you So here You have Some Examples Aquí hay Otros Ejemplos Y siguen Siempre El Mismo Patrón Lo Único Que Estamos Haciendo Distinto Es Que Estamos Agregando Una Una Palabra No 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 Plural Singular No Sabemos Si Es Ella O El O Varios Entonces Va A Cambiar Cómo Vamos A Preguntar Cuando Utilicen Who Solo Van A Poner Who Y Luego El Verbo en tercera persona, who has a dog, and that's the question, who has a dog, solo colocamos el who, luego el verbo como que fuera para tercera persona, o sea con la regla de la s, y luego el complemento, de nuevo es porque no sabemos quién, quién es el sujeto, así que no podemos utilizar do or fast, who has a dog, who has a car, who eats pupusas, who likes movies, who, and then you mention the verb, that's the way it works. Guys, is there something you would like to ask in this moment? No sé si quisieran preguntar algo ahorita, antes que sigue, questions o algo que no estemos entendiendo bien, Jenny, Marcela. En esas preguntas sí vamos a poner la regla de la s, porque en las otras dijo que elimináramos la regla de la s, entonces ahí sí la llevan, pero solo esas. Ajá, this is an exception, correcto, sería una excepción porque no sabemos quién es el sujeto. Ya a la hora de contestar, pues ya, ya la utilizamos si fuera necesario. Ok, ajá, more questions, otra duda sobre las preguntas. No, not right now. Ok, so let's, ajá. Yes, what is your question? En la que dijo de, ¿cómo podría traducirse, va? Who eats pupusa? Dijo, ¿verdad? Podría decirse que es como, de quién es esa pupusa o cómo cómo será la traducción quién come pupusas quién come pupusas quién come pupusas ahora tiene como derivaciones así como para quién con quién entonces cuando es así ahí ya volvemos a lo normal este es sólo quién pero si fuera con quién por ejemplo lo que queremos preguntar con quién come marisela pupusas esa es who who with with es con y quién ahí tenemos cuando sea así ahí sí lo vamos a poner normal who das marisela y pupusas with y el with lo vamos a colocar hasta el final no traduzcan porque si lo traducen suena raro eso no lo traduzcan porque va a sonar raro por eso tienen que aprender la estructura la estructura que estamos siguiendo y no hay que hacer mucho mucho translate solo con who de nuevo ahí sí no verdad no utilizamos esto pero con quién who does marisela eat pupusas with and then marisela eats pupusas with her family as an example marisela eats pupusas with her family that's the answer okay so that's the way it works let's try to practice let's try to practice a little bit can you create one question please create one question creen una cualquiera utilizando cualquiera and some of you are going to say it i want some some examples just from this point forward we're going to practice ya de ahorita en adelante ya es solo práctica we're going to practice wh questions thanks Podría ser como What time wrong in the park? Pero recuerda el auxiliar What time do you Do we We have to use the auxiliary Maricel Lo único No te preocupes Ahorita en adelante vamos a estar Practicando todo eso You can send it in the chat too When you have the question You can send it to me In a private message So I can check it out Is there somebody ready? ¿Ya terminaron algunos? Entonces quedaría así Teacher What time do you Room in the park? Yes Correct Ok Now we are going to ask each other Vamos a practicar Ok Can you answer that question Mirna Can you answer Maricela's question Maricela Can you repeat the question Please For Mirna What time To do your room In the park Do you No No Le voy a decir yo Quizás What time What time Do you Run What time Do you Run In the park I think She said Run Correr What time Do you Run In the park Tengo que responderle Please I I I Sixty Y recuerda el patrón Siempre Sujeto Verbo Y complemento I I I Y el verbo Porque siempre Siempre estamos contestando De la misma manera Subjects Subjects Verbs En complemento Siempre hay que usar Esas tres I Y la activity Run As Six Six P.m. Por ejemplo Siempre A la hora De contestar Ya llevamos Este patrón Ok Ok But thank you De ahí Vladimir I read the sentence The question Está bien Está bien Vladimir Lo único Es que No podríamos Utilizar la palabra Tomorrow En el complemento Porque ya indicaría Futuro Sino que para indicar Como rutina Puede ser El día Do you work On Tuesdays Trabajas Los martes Porque si ya se dice Mañana O la siguiente semana Ya es futuro Ok Who else Is ready Hay alguien más Que esté ready To ask The question Nehemiah I send you a message Ok Mauricio Nehemiah Vio mi mensaje Hay que Hay que Modificar La pregunta Nehemiah Ok Mauricio Can you ask Iris Please When does She goes To The church Goes Or go Mauricio Goes Ah ok Quitémosle la E Y la S Porque en la pregunta Se elimina Ah si Si perdón When does She go To the church To church Yes Iris What could you say? She going to church At the Saturday Why Dijo ¿Verdad Mauricio? When Or when 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 Ah ok Ok Iris Thank you It's correct In that case Nehemiah Nehemiah La pregunta Tiene que ser Con Tiene que ser Con Un verbo Menos El Verbi Porque Si es con El Verbi Ya es Otro Otra Pregunta Es una Pregunta De Ubicación Tiene que Poner un Verbo Una acción Run Play Study When Do You Study When Do You Play When Do You Eat Pero El Verbi No Lo Podemos Mezclar Ok Ana Ready Where Do You Have Breakfast On Monday Correct Correct Thank you Ana Minette Do You Have Your Question Where You Go In Your Free Time Ok Thank You The Question Is Correct Iris Do You Have Your Question Yes Teacher Who Does Ana Study English With Correct Perfect Thank You Nelson Can You Read Your Question Please What Time Is It Where Like Your Mother And When Is Your Birthday Ok Thank You La La Primera Y La Última Nelson Son Con El Verbi La Segunda Si Es Con Un Verbo Puede Leer La Segunda De Nuevo Where Life Your Mother Where Does Your Mom Live Where Does Your Mom Live Porque Recuerden Que Siempre Siempre Va Llevar Este Patrón Primero Va La W H Question Luego Va Das Mirna Can You Read Your Question Please When Do When Do When Do When When Do You I Can You When Do You By The Phone By The Phone Okay Guys I'm Going To Take The Attendance By The Phone Correct Okay So Please Remember To Say Present Alexander Mejia Ana Funes Doris Quevaras Thank You Ana Doris Doris No Ah Doris Me 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 Okay Then Jennifer Marcela Iris Presente Thank You Jose Adonai Jose Castro Mario Cruz Katia Present Thank Manuel Hidalgo Angela Jimenez Maria Mejia Marisela Velasquez Present Thank You Mauricio Present Thank You Mirna Herrera Minet Thank You Present Emías Present Thank You Nelson Quevara Present Present Vladimir Rodas Present Thank You And Yanira Cepeda Okay Thank You So Okay Guys Don't worry Ahorita que vamos a empezar a agregar WH questions Puede que sea un poquito más confuso Porque ya hay más variaciones en la pregunta Pero tenemos que practicar Cuando empiecen a practicar Ya van a ir agarrando un poco más la idea de cómo funciona We're going to work in groups right now We're going to work in groups You can You're going to use the book Page 30 Page 30 Let me check Yes Page number 30 You have to create questions based on the answers Ustedes tienen la respuesta Basado en la respuesta que hay Ustedes tienen que crear la pregunta Así que tienen que ver qué pregunta sería la que deberíamos hacer I'll give you an example I play soccer with my mom Basada en esta respuesta, ¿qué pregunta creen que se puede hacer? I play soccer with my mom What could be the question? There are like two Podrían ser como dos preguntas Posibles What time do you play soccer? What time? No se podría esa, Katia, porque no he puesto la hora Y como es basada en la pregunta Debería de ser otra, otra Katia Que se responda con mi oración Sería como who Sería como who When sería entonces When, no, tampoco porque no dice cuando Alguien dijo Who Who plays soccer? Podría ser Who play soccer, Sería Podría ser Who Do you Play Soccer with ¿Con quién juego? I play soccer with my mom That is one option La otra opción puede ser What Do you Play What do you play? I play soccer with my mom ¿Será que la idea es que Con la pregunta que ustedes hagan Se tiene que responder La pregunta La respuesta Tiene que Tiene que concordar La pregunta con la respuesta Do you understand What you have to do Guys Si ¿Me comprenden? ¿Qué vamos a hacer? Yes Okay So we're going to work in groups Groups of Of three I'm going to divide you right now Okay One second Okay Vladimir Mauricio And Sí Vladimir Mauricio And Marisela Then we will have Doris Nelson And Nehemias Minette Mirna And Katia In our last group Ana Iris Marcela And Adonai Thank you Gracias. 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 Hola, chicos. ¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda? La primera llevamos. ¿También? Nosotros decimos que sí, pero la pregunta que queremos hacer sobre la respuesta primera es qué día elabora el reporte sobre la producción, entonces hemos escrito que es When do you write reports about the production? Correct. Ajá. Eso sería. When do you write reports? Ah, pues sí, vamos bien. Ok. I will just listen to you. Yo solo ahorita los voy a estar escuchando. Perdón, y si yo quisiera hacer otra pregunta sobre esa respuesta, y yo quisiera preguntar qué es lo que yo hago el día viernes, qué es lo que él hace el día viernes. ¿Qué es lo que él hace? Ajá. What does he do? What does he do? What does he do? On Fridays. Every. Or every Friday. Every Friday. Ajá. Espere, mami, estoy ocupada, ya le pongo atención. Ok, so you can continue. I'm just going to be here a moment, but you can continue. Tengo una pregunta. Mm-hmm. Este, I work in the blue. Esa palabra, ¿qué significa? Lucky. Look there. Blue building. Edificio azul. Building. Correct. Building. The color. Building edificio. Ok. Building edificio. This is? Yes. I work in the blue building. Sí. Where is the work? Where is the work? When do you work, sediental? Where is the work? When do you work? Where? Where do you work? Where do you work? Where do you work? You work. You work. La respuesta sería, in the blue building, Bernice. I work in the blue building. María en Ana no, María y mire hi guys, how are you doing? is there something I can help you with? teacher, yo tengo aquí una ya estábamos trabajando en la 3 y se supone que después de la pregunta lo que es ¿verdad? que es que es seguir pero aquí dice information question arriba porque va antes ahí el time el time de what time porque es como una pregunta compuesta por decirlo así que va va como como le digo o sea de que para preguntar se necesitan las dos palabras juntas ya está dada que que con esa tiene que ir junta what time ahí sí tendría que ir el do el das después de time yes y con which que se me pasó dárselos porque eran dos era who y which que les iba a dar cuando volvamos les voy a dar which de cual ajá pero sí what time va junto ese sí va junto ok gracias you're welcome I'll be here just listening to you a moment yo me quedo un ratito aquí oyéndolo sí ustedes pueden seguir ok ok sería entonces what time do you start working start working sí what time do you start working a qué horas ustedes inician o sería do que no sé si sería you o you you quizás ¿verdad? tú o usted porque you es tú o ustedes ajá como ahí contesta solo ella ¿verdad? ajá pero contesta por ambas sí contesta por ambas pero por ejemplo yo podemos yo puedo preguntarle a usted este hasta qué horas usted trabaja y puede ser usted en la parte de otra persona ¿verdad? y me puede decir yo trabajo él y yo trabajo hasta tales horas ¿verdad? entonces podemos una creo que y podemos ocupar el el nosotros no no porque para preguntar porque él no está preguntando si él también no se está incluyendo otra otra María y I start working at 10 p.m María y está María María y yo sorry voy a interrumpir ¿cómo estás haciendo? ¿hay algo que puedo ayudarte con? ¿no? 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 no no ahora no lo podemos resolver ahorita ok ok I'm happy to hear that ok so I'll be here just a moment I'm just going to listen to you but you may continue yo creo que sería what time ¿verdad? y sería la respuesta que ellas empiezan a trabajar a la tía ¿verdad? what time sería what time what time a qué hora do no no sería do sería do ellas what time what do they start working what what time start working yo siento que sigue what time what time does no ahí no ahí no estás porque son dos personas habla de maría y yo podría ser entonces el da solo se utiliza para terceras personas no y aquí sería serían we entonces pero sería nosotras no ellas no 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 se voy a borrar primero porque tengo un relajo que que ni no 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 porque si sería qué horas y se habla de mí yo ya sé qué horas entramos verdad o o cómo se referirías se refiere a que nosotras empezamos el trabajo y tenemos que preguntar sería yo creo que sería ellos ellas a qué porque sería como a qué horas empiezan a trabajar entonces y si una de ellas responde María y yo o no sería viendo bueno gracias hello how are you doing is there something I can help you with preguntas no creemos que ya terminamos ya terminaron también ok que excelente perfect entonces creo que podemos ir a chequear a ver qué tal nos fue ok I'm going to close the room I'm going to close the room and let's meet in the other room did you finish mauricio vladimir maricela hello les faltó una la última la última la última estábamos decidiendo ah ok sorry a ustedes dos ok las últimas dos ok well we're going to finish here together I'm going to share the book I'm going to share the book and we will check them together y si tienen alguna duda me avisan ok so we start with Katia Mirna Ninet Katia number one it says I have to write a report about the production every Friday what is the question what do you do on Friday that is one possibility who has another option another possibility that you guys have what do you write what do you write or la otra que hablábamos con el grupo donde está Mauricio esa es otra posibilidad when do you write a report about the production esa sería otra posibilidad pero what do you do on Friday that's also ok verdad porque a veces pueden ser diferentes preguntas ok then number two let's continue with Ana Iris and Marcela Adonai too ajá yes Doris y se puede preguntar también con what do you have Friday podría ser what do you have to do on Fridays Friday on Fridays or every Friday what do you have to do like this what do you have to do every Friday this is another possibility yes thank you you're welcome okay let's continue with Iris I work in the blue building where do you work where do you work thank you that's good and Vladimir can you help us with number three Maria and I start working at 10 p.m activate the microphone Vladimir what time do you what time do we work what time do we work what time do we work do you have questions about that one questions comments no okay Vladimir that's that's good then let's continue with Nehemiah we design and others create the new product what question could you create what do you do in the factory what do you do in the factory or what do we do or what do you do could be yes marcel yo tengo una pregunta en la tres podría ser what time do you porque como eso estábamos hablando con los compañeros de que o sea si preguntamos what time do you maria y yo o o solo what time do we we sería el más adecuado porque estamos hablando de maria y yo y como es basado en la respuesta tendríamos que utilizar ese sería la mejor opción mariana perdón pero ahí le está respondiendo a una tercera persona nosotros habíamos considerado what time do you start working como que yo le estaba preguntando a maria y a otra persona bueno si se viera desde ese punto de vista si apoyo apoyo su comentario que sería mejor utilizar you le vamos a poner aquí un slash depende del punto de vista podría ser we or you ok thank you but that's a good point and then we check the last one mirna minet you don't have it right katia me dijeron que no les faltó esa la de mir mauricia maricela también ok let me check doris ah no usted estaba trabajando con nemias nemias en el do you have it la tienen ustedes no ok entonces solo la tiene el último grupo adonai they have a meeting because they have to talk about the inflows and out close and nosotros pusimos why do they have a meeting why do they have a meeting yes that's the one utilizamos why porque estamos utilizando aquí because they have a meeting because I have to talk about the inflows and out flows I want to give you two more comments two additional comments solo les quiero dar dos comentarios adicionales sobre why and which que siento que son importantes ok why we mentioned that why means porque right why when you use why we give a reason and we have to connect two sentences for example this why do you work entonces cuando utilicen why tenemos que utilizar un conector que es because right because significa porque pero es porque para responder why es para preguntar y because es porque pero en respuesta because va a conectar dos oraciones así que siempre vamos a seguir el mismo patrón I work because I need money ok entonces tenemos dos oraciones unidas por medio de because lo que les quiero mencionar es que siempre vamos a seguir el mismo patrón subject en verb aquí no puse complement porque no era necesario pero aquí sí subject verb complement or it could be why do you study english english y siempre el mismo patrón i study english because y también está la contraction cause que ustedes quieren la pueden utilizar cause i want y aquí seguimos el mismo patrón subject verb complement i want to have more job possibilities para más oportunidades de trabajo ok siempre subject verb complement maricela maricela i'm sorry teacher en ese caso siempre tiene que comenzar así con la estructura digamos si me preguntan why do you work no puedo decir solo because i need money yes yes you could say it si podrías ya está permitido ajá yes ahorita ahorita se los digo así porque como van comenzando entonces tienen que practicar la la como la oración larga verdad pero si ya cuando uno habla en conversación ajá sí porque yo le preguntaba porque me recuerdo haber visto una vez algo así de eso de why y no le ponían i i work because entonces pensé que estaba no no it's ok you can do it like that pero ahorita que vamos comenzando sí les voy a pedir que me digan todo just right now later is not necessary anymore ok so that is with why y el otro que tienen es which which i'm going to put it here which cual con which también va a ser necesario que mencione un objeto luego de which so it will be which plus object como which sirve para seleccionar hay diferentes opciones de algo puede ser which que which color y luego seguimos el orden normal which color do you like entonces con which hay que poner un object luego un noun which y podría ser which movie do you prefer which movie do you prefer prefer entonces luego de which es otra excepción a la que si tienen que colocarle un objeto del que estén hablando del que quieren seleccionar y les quería mencionar esos dos puntitos before we continue do you have another comment or question alguna otra duda comment yo yes Doris este tengo una duda pero por ejemplo en el numeral tres este si se pone what I do what I do we work es como que la misma persona se esté haciendo la pregunta porque dice qué tiempo nosotros trabajamos por decir verdad entonces es como que es biológico ajá entonces por eso es que nosotros no pusimos en el momento que estábamos respondiendo we si eran dos personas verdad porque eran como nosotros ella y yo verdad pero para formular la pregunta sentíamos que no tenía lógica como poner what I do we work verdad porque nosotros propuestamente somos lo que le estamos preguntando a ella that's true si siento que viéndolo desde ese punto de vista si es mejor utilizar you verdad considerando eso siento que está bien Doris como razona lo apoyo gracias ok so guys we will continue practicing in the next minutes you have to create questions with wh questions and then ask questions to your partner so the idea is that you create some questions you have what when where why or who and then we will ask each other traten de elaborar una o dos preguntas mánden melas en el chat también para que yo las vea y luego nos vamos a hacer preguntas los unos a los otros we will ask each other yes marcelo y chers disculpe pero yo no entendí lo que le pregunté no no lo que le pregunté de que de lo de la s se recuerda de que en las preguntas de why si teníamos que ponerle la s al verbo aunque fuera pregunta en la de who ajá en la de who ajá en la de who perdón vaya pero solo en esa o también le tengo que poner la s a la de what where when cuando es tercera persona solo a la de who las demás no a la de who pero un secreto es que si van a haber otras que si van a necesitar la s pero aún no les voy a revelar ese secreto hasta más adelante porque si no los voy a confundir hay otro tipo de preguntas que se llaman questions about the subject y hay como cuatro opciones que está which whose está who y se me ha ido el otro creo que es how many que depende de que se pregunte se le va a poner una s pero eso se ve más adelante porque son como unos temas que ya están más combinados con otras cosas pero por ahorita ahorita solo when where solo normal y en solo en who le vamos a agregar la s a cuando es tercera persona verdad sí así quedémonos por ahorita yes you're welcome ok who is ready is there anybody ready now who is ready you you Adonai, remember to use do or does, no verb, no verb, try to change it. Okay, Minette, yours are correct. Minette, choose one person to answer the questions, please. Ask your questions to someone. Tengo que elegir a uno. Alguien que conteste. Mauricio. Okay. Slowly. Ready? Why do you like coffee with milk? Yes, I like coffee with milk. Why, 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 because, 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 delicious. ¿Cómo se dice suaviza el sabor, suavizar el sabor del café? Because, um, it's soft, soften the flavor or the taste of the coffee. Ah, pues, eso. Eso. Okay. Pero sí entendí la pregunta. Okay. Ajá, bien bonito estaba. And the other one, the other one, Minette. Quiero ver, ¿sería para, sería otra persona o el mismo? Mauricio, ajá, Mauricio, alguien. Where do you eat breakfast? Okay, the question is for where, where, donde yo tomo el desayuno, where, where, I take my breakfast, um, um, kitchen, in the kitchen, in the kitchen. Yes, okay, Mauricio, good job, Minette. Good question, Sue. It is ready. Are you ready? Yes. Can you ask Adonai, please? Go ahead. Okay, uh, why do you start in English? Excuse me. Why, why do you start in English? I study English because I want to learn. Very good. And the other one, Iris, next question. Sería, what do you favorite food? Ah, okay, Iris. Solo que esa es una pregunta con el verbí, no es exactamente con una acción. Sería, dirías que preguntar algo distinto. Porque como el verbí es para eso, ajá, pero el do tiene que ir junto a una acción. Jump, run, play. No podemos mezclarlo, por decir así, el verbí y do en vez. Okay, entonces, where do you study English? Mm-hmm. I study English in my house. In my house. Okay, thank you, Iris. Thank you, Adonai. Okay, let's continue with Vladimir. Vladimir asks Doris. Are you there, Doris? Ah, okay. Okay, Vladimir. Okay. Doris, where do you live? What? Where do you live? Yes. In San Salvador. I live in San Salvador. Thank you. Yes, number two, Vladimir. What is your... What is your... No, ese sería con... No, no, no. Say it again. Uh-huh. What do you play? What do you... Play. Play? I play is basketball I play basketball ok Vladimir thank you now Mirna ask Nehemiah Mirna are you there hola ok ok yes where do you work where do you work where where do you work where I am work in cooperativa hey Nehemiah solo ya no ponemos am solo I work in a cooperative ok number two Mirna when when you do exercise when do you when do you exercise when do you do when do you do bandos do uno es el verbo y otro es el auxiliar when do you do exercise como se dice de vez en cuando sometimes or from time to time si de vez en cuando quizás sería from time to time ok thank you thank you very much well guys I read the ones you sent in the chat las leí también ahora por el tiempo solo las voy a leer ahí y los vamos a trabajar todos en en la última parte la última actividad of the class a role play una pequeña conversación ok donde pueden aplicar lo que ya están aprendiendo ok so you're going to have a conversation in English pretend you don't know each other so you ask questions about your department and duties vamos a hacer de caso que no nos conocemos para nada y que nos vamos a preguntar sobre el departamento en el que trabajamos y lo que hacemos esa es una opción o si quieren lo pueden hacer sobre sus daily routines ok I'll give you that other option que se pregunten cosas sobre su daily routine actividades del día a día we're going to work in groups in pairs vamos a trabajar en parejas really quick vamos a ver si logramos salir bien con el tiempo ok so we will work in pairs preguntas antes que los asigne no ok Doris you're going to work with Marcela Ana you'll work with Mirna Iris you'll work with Adonai then Katia and Minet then we will have Doris and en Mauricio Doris en Mauricio ah no perdón Doris ya está trabajando con Jenny ok so Mauricio en Nelson Mauricio en Nelson and then Marisela Neemías vamos a tener uno de un grupo de tres porque ya no estamos caballos y Vladimir Marisela Neemías en Vladimir ok I'll give you a moment to create a conversation teacher yes Ana una conversación chiquita va a ser una conversación con Mirna gracias necesita que le ayuden algo Ana lo voy a intentar así vaya voy a estar en el room de ustedes ahí voy a estar yo para ayudarles vamos vamos ahí hello hola hi Mirna no me conecté con la compañera ahorita viene ahorita viene yo voy a estar acá para para ver si necesitan ayuda me voy a quedar aquí un ratito es una conversation verdad pueden hacer el saludo un par de preguntitas y despedida hay Mirna hola 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 traten aquí Ana vamos a hacer como como el bosquejo por decirlo así aquí lo vamos a escribir lo vamos a anotar para decirlo en el otro room este good night good night con el salud qué podrían decir ahí para comenzar Mirna tiene alguna idea como para empezar la conversación qué podríamos decir entonces no nos mencionamos el nombre porque no nos conocemos ajá pueden empezar con el nombre sí porque vamos a pretender que no nos conocemos qué es tu nombre mi nombre es Ana eso podría preguntarle después mi nombre es Mirna mi nombre es Mirna ahora pueden hacer una pregunta de qué es lo que hacen o dónde trabajan para conocerse mejor para preguntar dónde vive cómo puede ser dónde vive qué hace ahorita ya pueden con el simple present ya podríamos preguntar eso where lie where lie Mirna where do you live así sería Ana anótenlo where do you live where where do you where do you where do you mirna no le escuchamos donde vivo sería donde vivo y anótenlo para que lleven una idea de que se van a preguntar por cualquier cosa where do you live entonces qué diría ya ahí mi nombre I live in lo urdes urdes ok ahora usted le puede hacer una pregunta ahí para seguir la conversation y Ana también escríbalo para que usted también vaya llevando la idea de que le va a preguntar el mismo solo que creo que por el tiempo creo que vamos a tener que continuar la segunda parte mañana verdad porque ya faltan cinco minutos nos comió el tiempo mañana lo vamos a terminar de preparar porque ya casi ya no tenemos tiempo y ya casi tenemos que ir ok en ese caso vamos a volver a la sala yo mañana mañana vamos a hacer la segunda parte de la actividad porque ya no nos queda mucho tiempo vamos a volver welcome back did you finish Neemías Marisela no completamos no van a improvisar sí hay una plática el el de nosotros no es tan largo pero hicimos el intento ok let's see we will listen to you Minet and Katia vamos a empezar con usted ya Dios sé cómo es ok go ahead Katia no se le voy a olvidar que existo ok ok sería hi I'm Katia what is your name hi Katia my name is Minet how are you I'm fine and you I'm fine thank you and Katia where do you work I work in corporate and you good I work Banco Pro America great what time do you start work I start work 8 in the morning and you Katia me too I start work I 8 in the morning good fantastic see you later excellent all right very good thank you Minet and thank you Katia good job ahorita con Simple Present ya tienen ya podrían tener una conversación en inglés ya con Simple Present en the Burby ya podríamos completarlo sé que por el tiempo ajá no quizás no vamos a terminarlo ahora mañana vamos a continuarlo porque solo me quedan como dos minutitos y me quedan todas las parejas así que mañana vamos a continuar este esta activity para escucharlos a todos just one comment Minet y Katia recuerden cuando lleven dos verbos juntos agreguen to en medio pongan en medio to when you have two verbs ok or is there someone who would like to continue hay alguna pareja más que le gustaría pasar ahora todavía tenemos tiempo para uno uno más bueno creo que prefieren mañana por lo visto ok that's that's all right well in that case I'm just going to take the attendance voy a pasar la asistencia y les digo a quien le toca ahora su su VIP session Nelson estuvo conmigo ¿verdad? Doris le tocaría a usted es posible que se quede ahora Doris yes ok alright ok so the attendance Alexander Mejía Ana Funes Doris Cañas sorry Doris Guevara thank you Iris Cañas thank you Marcela Morales Adonai Adonai thank you Jose Castro no Mario Cruz no Katia Hernández present thank you Manuel Hidalgo no Ángela Jiménez María present ok then Marisela del Carmen Velázquez present Mauricio Castaneda present present thank you Mirna Mirna Herrera present thank you Mineth Rivera present thank you Nehemiah Regalo present Nelson Guevara present thank you Vladimir Rodas y Yanira Cepeda present thank you thank you thank you ok so do you have questions before you go no ok so in that case have a nice day guys tomorrow we continue practicing ok we continue practicing a little bit more sweet dreams see you tomorrow bye 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 tomorrow bye bye goodbye goodbye Adonai sweet dreams one moment Doris we're just going to wait for your classmates to leave the session ok Doris hello how are you hello que tal ve el inicio de semana ya ahorita ya recargó energías en el fin de semana need that so so más o menos so so ok but Doris tell me no es que estoy recibiendo unas clases de de uñas acrílicas los sábados entonces estoy ocupada de 9 a 2 aproximadamente así que pasa volando el tiempo si de los días ajá pero es mejor pasar ocupado que que así sin hacer nada productivo así que es mejor pasar aprendiendo es bonito aprender diferentes cosas ya se hizo usted solita las uñas ya la primera clase sí lo más difícil porque uno solo es más difícil y más que era la primera experiencia ajá sí siento a dos personas ya es que tienen que llevar como modelos verdad alguien que les ayude para que puedan practicar ok that's cool Doris and tell me is there something I can help you with en estos minutos podemos reforzar algo que usted siente que le está costando puede ser algo que sea dentro de la clase o algo extra que usted desee así que usted me dice fíjese que ahorita creo que fue bien oportuna la reunión porque sí me siento así como un poco abrumada de verdad ya ahorita ya se siente más cargado sí ajá porque lo del verbo to be y lo de do that lo manejaba verdad pero ya ahora bueno what es algo que uno hasta lo pronuncia de repente verdad es más común para mí los demás no pero ya la combinación de what con do o that o sea es como uno siempre quiere como traducir verdad al español entonces este mi pregunta es por qué hay que hay que mezclar ambas o sea ambas palabras que es what o por ejemplo con do o that o where con do o that bueno y ya luego que entran las las este como se llaman las otras wish que ya son diferentes en algunas se tiene que poner dudo veces verdad ajá por eso es que lo vamos viendo como que partes por partes porque si uno ve todo de una vez es bastante información verdad y como uno ya tiene como como un proceso en la mente entonces le está metiendo algo nuevo a la cabeza así que es normal sentirse así lo que sí le puedo le puedo decir es que vamos a estarlo practicando toda la semana así como pasamos la semana pasada practicando y practicando y practicando así vamos a pasar esta semana practicando y vamos a ir poniendo diferentes cosas vamos a empezar desde lo básico para que reforcemos las preguntas puede hacer una oración una oración con tercera persona y una oración con con plural con tercera persona pero aquí puede pensar en esto el verb no se utiliza con verbos o acciones si vamos a hablar de acciones vamos a utilizar solo el verbo y una acción una actividad y no ahí no se aquí no se utilizaría is porque el is esa es otra cosa si usted revisa cuando vimos la clase del verb no se ocupa con acciones el verb se ocupa con con descripciones localizaciones pero no con verbos si es una activity hay que usar solo el verbo he plays pero él jugando sería no solo sería el verbo solo el verbo solamente sí y le ponemos una vez o sea que ahí va el is no va el is porque el is no se usa con verbos cuando tengo un verbo solo va el sujeto y va el verbo toris y place toque eso podría ser o por ejemplo si si yo hago esto solo van ajá i drink y la acción ese es el patrón que estamos estudiando i drink y luego el complement water no verbi el verbi ahorita se queda un poco en el pasado lo hemos dejado guardadito solo sujeto verbo y complemento ahora si usted se recuerda la semana pasada mencionamos que si queremos que las personas sepan que es una pregunta lo único que le agregamos es el do o el das si fuera terceras personas solo le montamos esto encima y ya se vuelve una pregunta no significan algo sino que solo es un identificador de pregunta do or das no significan algo en específico ahora terceras personas se les removía la S ya no lo usaba no no significa algo pero si sirve para preguntar para identificar ajá es una pregunta sí porque si usted le quita eso ya se convierte en una afirmación en una afirmación ajá pero si usted solo coloca do or das al principio ya se vuelve una pregunta pero si fuera solo así afirmación y play sería pero si es pregunta se le quita la S ajá entonces lo único que hemos hecho el día de hoy es agregar preguntas para sacar más información y esa se la va a colocar al principio por ejemplo si yo ya pongo when antes de das ya se vuelve una pregunta o sea siempre es una pregunta pero ahora quiero saber el lugar dónde perdón cuando cuando when when does he play soccer y ahora ya ya quiero extraer más información when ahora para contestar el principio siempre permanece igual he plays soccer y el complemento es el que vamos a a modificar ya para responder la pregunta he played soccer in the stadium si lo único que hemos hecho el día de hoy Doris es poner al principio una WH question para entender qué es lo que quieren saber las personas porque puede ser dónde puede ser cuándo puede ser por qué entonces Doris lo único que usted debe de hacer es ponerlo al principio y con el auxiliar para que la gente sepa que es una pregunta porque si usted solo pone eso pero no pone esto también está incorrecto así no se pregunta hay que colocar el identificador que es do or das y ese es el patrón que estamos estudiando puede ser when where what time who with quiere darme algunos ejemplos para practicar este por ejemplo who si fuera who quien da da si ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No, ¿quién es ella? No, esa no explicaría ahí. ¿Y cómo se pondría quién es ella? ¿Quién es ella? Es con el verbí. Con el verbí. Ajá, entonces acá tiene que ser una acción. Una acción. Pero recuerda, Doris, que hablábamos que who es una excepción. Una excepción a esta regla que le enseñé acá. Con who solo pone el verbo con la s. Who likes soccer? Esta es una excepción porque no va a la estructura de preguntas, sino que va, solo va who, va el verbo y el complemento. Entonces esa es la excepción. No va el auxiliar. No va a auxiliar tampoco. Y lleva ese, así que esta es una excepción totalmente a la estructura que estamos utilizando. Así que who no sería así. Entonces. ¿Quién? Y ahora ponga un identificador. Vaya. Bueno, ahora utilice un identificador. Puede ser do or das. Ajá, sería when das. Sí. Birthday. Birthday. Pero no hay verbo ahí, Doris. Porque ahí quiere preguntar como que cuándo es el cumpleaños, pero también es el verbi. When is your birthday? Sí. Her birthday is, entonces esa tampoco es de una, de una acción. Tiene que ser una actividad. Una actividad. Una actividad. Una actividad. Y con la edad, mencionábamos, Doris, que usamos el verbi en inglés. En español, si usamos un verbo, pero en inglés, con el, con edad no utilizamos verbo. O sea, es el verbi que utilizamos. Entonces sería, when does she. Ahora una acción. Work. Ajá. When does she work. Y para contestar, seguimos el patrón. She works in the school. Mire, si usted tiene tiempo y usted quiere, puede hacerme, le puedo dejar una tarea que me haga diez preguntas. Utilizando do or das y me las manda a mi WhatsApp. Porque ahorita siento que ella tiene la idea, pero lo siente complicado. Claro, siento que he entendido cómo va, pero ya a la hora de hacerlo, que salga natural es lo que tenemos que practicar. Pero sí, no se preocupe. Es normal, totalmente normal que se sienta abrumada o que le cueste. Pero ese es mi trabajo. Yo le voy a ayudar en los siguientes días a que se sienta más, más. ¿Cuál es la palabra? Segura. Más segura, más tranquila. Bien, ahorita estamos trabajando todavía, vamos empezando esta nueva ronda. Así que ya va a ver que ya, ya al viernes ya va a sentir un poco más tranquila. Y le voy a dejar esa tarea, Doris, para que usted practique. Si le cuesta, hay que practicar aún más. ¿Ok? Diez preguntas. Ajá. Ok, Doris, you're welcome. Have a good night, you too. Bye-bye, it is Doris. Sweet to see you. See you.